Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la entrevista que dio ayer Suárez a un famoso medio nacional. Suárez está molesto, está muy enfadado con la actual directiva. ¿Cómo se nota el nerviosismo de los pesos pesados? ¿Cómo se nota el miedo y sobre todo el nerviosismo de estas vacas sagradas del Barcelona? Supuestamente Luis Suárez está enfadado porque se ha filtrado su nombre como posible jugador que va a abandonar el Barcelona la temporada que viene. Un jugador transferible. Pues Luis Suárez lo que ha dicho es que nadie ha hablado con él y que esta vez sí que acepta el papel de suplente. Yo creo que Luis Suárez esta vez viene tarde, estas declaraciones vienen tarde. Estas declaraciones tenía que haberla hecho Luis Suárez cuando nos han pintado la cara en Roma, por ejemplo, o en Liverpool, no este año. Yo voy a ser sincero como lo he sido siempre en mi canal. Puede que tenga razón o puede que no la tenga, pero siempre voy a ser sincero, voy a hablar de corazón. A mí no me gusta para nada esta directiva. No me gusta para nada. Creo que ha hecho muchos errores. De hecho, creo que va a perder las elecciones. Pero una cosa que no me guste la directiva y otra cosa que sea un demagogo. Yo creo que cuando nos han pintado la cara en Roma, no ha estado esta directiva en el campo. Y cuando nos han pintado la cara en Liverpool, tampoco ha estado esta directiva en el campo. Y cuando el Bayern nos ha metido ocho goles, la gran vergüenza de la historia del Barcelona, no ha estado tampoco esta directiva en el campo. Lo que han estado en el campo son unas vacas sagradas y unos jugadores que tienen la masa salarial más alta del mundo. Esos son los que han estado en el campo. Y son los que deben pedir perdón todos y dar la cara. Y no culpar de todo a la directiva. Yo creo que está claro que estas vacas sagradas ya ha venido su hora. Por fin tenemos a un entrenador con agallas y sobre todo con la personalidad de echarlos a todos, menos a Messi. El único que va a salvar, que se va a salvar de estas vacas sagradas, con la masa salarial más alta del mundo, es Messi. El único. Porque o van a ir fuera todos y los que quedan van a estar en el banquillo. Porque lo tienen más que merecido. Y ahora vamos a la noticia de hoy. Messi, como dije en anteriores vídeos, va a quedar en el Barcelona. Eso está claro. Messi va a quedar. Pero Messi va a quedar no a cualquier precio. Messi ha dicho a Koiman que quiere quedarse, pero con condiciones. Messi quiere garantías esta vez. Quiere un equipo competitivo. Y para ello ha pedido tres fichajes. Tres fichajes de tres cracks para la temporada 2020-2021. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club revela los nombres de los tres cracks que acaba de pedir Messi a Ronald Koiman para que sigan el Barcelona. Un defensa, un centrocampista y un delantero. El defensa no es central. No es un central. Messi ha pedido un lateral izquierdo. Y el lateral izquierdo es nada más y nada menos que su compatriota argentino y todavía jugador del Ajax, Tagliafico. El centrocampista que ha pedido Messi es otro jugador del Ajax, centrocampista internacional con Holanda, Don Iván de Vick. Y el delantero que pide Messi para que se quede del Barcelona este año es otro compatriota argentino y jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.